Música Buenas noches amigos, amigas. Esta es una edición fin de semana de Punto de Vista, como cada sábado 7 de la noche y domingos también 7 de la noche. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado que por lo general se convierte en agenda pública cada que hay intoxicaciones masivas o intoxicaciones de 10, de 30, de 50 trabajadoras en la agroindustria. Y se han hecho muchos intentos de trabajar de manera articulada, pero se vuelve información inoticiable cada que tenemos una primera plana, se cambia, y lo hemos dicho en varias oportunidades, lo único que se cambia es el nombre de la empresa y la cantidad de las personas intoxicadas. Pero la secuencia y la forma es similar muchas veces. ¿Qué nivel de actuación están teniendo las instituciones públicas? ¿Cuál debe ser la preocupación de los ciudadanos en relación al tema? Estamos con el biólogo Miguel Luna Pineda, él es director de la oficina de la Dirección de Salud Ambiental de la región ICA, una instancia que hemos trabajado de cerca en muchos años, muchísimos años, y que tiene que ver mucho con la salud de las personas, pero que es poca visibilizada en términos, porque tiene que ver con el tema del agua, la contaminación, el tema de los cultivos, si tallo alto, tallo bajo, si se están sacando fresas, papas con agua que no corresponde, en fin. Hoy en el tema de la influencia, que está siendo también materia de diálogos, controversias, información a nivel del país, pero lo hemos invitado para hablar sobre el tema de qué papel está asumiendo Salud Ambiental con su equipo de profesionales, con relación específicamente al tema de las reiteradas denuncias de intoxicación en los centros y fondos de trabajo. Doctor, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, y disculpen de alguna forma la tardanza, pude estar finalmente con ustedes. Lo importante es que está con nosotros. Sí, gracias. Gracias. En primer lugar, debo decir que la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, al igual que todas las direcciones ejecutivas a nivel regional, tienen una función homóloga en la parte operativa de lo que es DIGESA en MINSA, en el Ministerio de Salud. Y dentro de las funciones descentralizadas, tenemos a la Unidad de Salud Ocupacional, que está dentro de una dirección adscrita o adjunta a la Dirección Ejecutiva, que es la Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud Ocupacional, que está a cargo del ingeniero Ramiro Susunala. Esta unidad ha implementado sistemáticamente algunos procesos. El primero de ellos es la acreditación de las empresas que prestan servicios de salud ocupacional. Inicialmente hubo mucha presión, créame usted, muchísima presión. Porque la ley marca una intervención. Y una necesidad de que existan entidades acreditadas para prestar esos servicios. Y a tal punto que hoy estos centros superiores están ofertando la carrera de salud ocupacional, pero de manera corta y de manera rápida, como que si el mercado demanda esta intervención también. Sí, ahora, ¿qué hay que rescatar en todo el proceso? Si bien en el año 2011 nosotros implementamos dentro de lo que eran los procedimientos administrativos de la Dirección Regional, existía también ya un procedimiento que el Ministerio de Salud había implementado, que era la acreditación de los servicios de salud ocupacional a través de VIGESA. Entonces, inicialmente el Ministerio, de lo que tengo memoria, hoy fueron alrededor de 37 a 40 empresas acreditadas para prestar los servicios de salud ocupacional. ¿Cuál era la figura? Luego que acreditaban, prestaban los servicios a nivel nacional. Entonces, nosotros en ICA recibíamos solicitudes de empresas siqueñas que querían también aperturar el proceso de salud ocupacional. Entonces, hay que dejar en claro un tema, ¿no? El interés económico por algunos. Hay empresas transnacionales, yo no voy a dar nombres, ¿verdad? Pero hay empresas que ofertaban en algún momento 380, 400 dólares por un examen ocupacional. Y hay empresas en agroexportación donde no se oferta lo mismo por un examen ocupacional, un examen médico ocupacional. Entonces, ¿qué sucedía? Acreditaron algunas, ¿sí? Pero para enmarcarse en cierto mercado. Así es. Y entonces, muchos quedaron descubiertos sin el servicio. Pero además, con un mercado que fácilmente podía ser complaciente con los resultados encontrados a la luz de lo que se encuentra en esas empresas. Así es. Manipulable, por decir, la información. Y que nadie podía garantizar lo fehaciente de las historias clínicas, que tienen que estar por más de 40 años, y la rigurosidad de los exámenes. Y el nivel profesional, ¿no? El equipo de quien hace el tema. Entonces, nosotros iniciamos el proceso de acreditación, primero, con los requisitos mínimos indispensables que el Ministerio de Salud planteó, y luego establecimos tres niveles. El primero era que deben acreditar la infraestructura. ¿Por qué? Porque si usted hace un análisis, en nuestra región lo que prevalece son muchas viviendas que han sido adecuadas para clínicas. No son infraestructuras propias de un establecimiento de salud. Entonces, hay normas que tiene el Ministerio de Salud donde establece cuáles son las pautas, las mejoras y adecuaciones que ellos tienen que hacer. Acreditan la parte de infraestructura inmediatamente o paralelamente. De equipo, ¿no? Ajá. Vemos el equipamiento. Si usted me dice que va a ofertar el servicio de cardiología, tiene que tener equipos que estén debidamente calibrados y certificados. Y finalmente, el tercer punto, que usted ya lo mencionó, es el recurso humano. Si usted va a tener un cardiólogo, pues ese cardiólogo tiene también que estar acreditado, habilitado y registrado por el colegio profesional. Y lo mismo en el resto de profesionales. Entonces, ha sido muy riguroso. Inicialmente, solamente habían solicitado cuatro empresas. De las cuatro, dos habían acreditado. Actualmente tenemos ocho. Yo me comprometo el día de mañana a hacerle llegar una copia de las ocho. De las ocho, hay cuatro que están acreditadas. Una que está ya en proceso de acreditación final. Ya está solamente en la parte de las habilitaciones. O sea, que ya no hay un monopolio. De alguna manera, estos ochos puedan estar. Y hay tres, perdón, cuatro acreditadas. Una ya en proceso final. Y tres que están en proceso de evaluación. Doctor, pero yo quiero entrar al tema de fondo en términos de decir, ok, estas empresas tienen que garantizar el buen funcionamiento, de que las empresas en el marco de la ley tengan su comité de salud, que el personal. Pero a la luz de lo observado. Estamos hablando, según alguna información que sacó la propia Autoridad Nacional del Agua, de más de 300 empresas agroexportadoras en ICA, en la región. ¿Cuántas de ellas, hay alguna proporción, cuentan con estos comités de salud? ¿Cuántas de ellas son infractoras? O sea, ¿cuál es el tema de la sanción? ¿Por qué no tener un protocolo de intervención articulado? Generalmente son los fines de semana y vemos que estas empresas no se permiten el ingreso. ¿Qué tipo de cosas se tendría que tener? Es lo más fácil de, en fin, un conjunto de situaciones. Pero, ¿dónde se infringe? Porque siempre se ha visto a campo abierto la fumigación y luego la intoxicación. Pero es solamente este o hay otros hechos mayores. A ver, hay varios puntos que usted ha tratado. El primero que quiero dejar claro es que el Ministerio de Salud y el sector salud a nivel nacional no tiene facultad para sancionar en temas de salud ocupacional. Esa es la dirección de trabajo. En realidad, la ley, la 29.7.3... Pero sí recomienda. Sí, nosotros emitimos una opinión técnica y emitimos un informe de inspección. ¿A quién le van? ¿A la dirección de trabajo, al Ministerio Público o a la misma empresa? Ya. En primer lugar, lo que hacemos es al administrado. Ok. Y al administrado se le otorga un plazo mínimo que puede ser cinco a siete días. Ya. ¿Correcto? Dentro de ese plazo se le hace una segunda visita o sobreseguimiento, ¿no? Y conforme va enmendando, entra a un rol de supervisión periódica. Está monitoreando más o menos. Está monitoreando. Si la empresa no cumple, si la empresa no levanta las sanciones, nosotros hacemos un segundo exhorto. Y finalmente, lo que deberíamos, que no está articulado, es notificar al Ministerio de Trabajo dentro del marco de la ley para decirle, estas empresas dentro del marco de competencia de salud no han cumplido el exhorto o no han cumplido en el tema de lo que son las inspecciones que son motivo de nuestras visitas. Ahora, ¿qué es posible hacer de cara a que esto no siga siendo primeras planas y luego se diluye la información y como que por omisión o porque no hay un trabajo en conjunto se está dejando de hacer? Más que por omisión, yo pensaría que es por un tema de la complejidad primero. El tema de salud ocupacional es muy complejo. No solo las agroexportadoras. La actuación tiene que ser multidisciplinaria. Multidisciplinaria, multisectorial. Ok. Entonces, una de las conclusiones de la última reunión en la que ustedes también han liderado y que hemos estado conversando y desarrollando alternativas de solución al problema para intervenirlo mejor, es un convenio interinstitucional. Un convenio interinstitucional para poder actuar en conjunto, cada uno con sus competencias, trabajo con sus competencias, salud con sus competencias, se enaza con sus competencias. Y algunas veces hubieron algunas críticas y muchos dijeron el gran ausente es enaza. Y bueno, en parte es cierto porque Senaza es el ente competente en temas netamente de fertilizantes y pesticidas. Y ellos son los responsables de la vigilancia y los monitoreos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos tenido un buen asenticamiento ambas instituciones. Senaza y salud ocupacional y salud ambiental en nuestro tema. Y no solamente en los temas de salud ocupacional, ojo, también en el tema de saneamiento básico con avícolas, camales, etc. Entonces, lo que finalmente estamos llegando a un acuerdo es ampliar el marco de la intervención, donde también debe estar liderando y debería estar a la cabeza trabajo. Y creo que ha habido una muy buena aceptación. El trabajo se ha comprometido. Van a haber otras instituciones que van a observar las intervenciones. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, ¿verdad? Sí, sí, nos han planteado un poco estar también. Hay otras ONG como las Casas de la Salud, que están muy interesantes en su intervención. Se nos va el tiempo, doctor. Yo quisiera concluir. Sé que no es el profesor autorizado. Agradezco el tema porque se nos ha quedado corto el tiempo. Creo que lo importante es este tema de las acreditaciones y qué responsabilidades tienen cada uno y que hay una voluntad de trabajo en equipo a nivel de las decisiones públicas. Pero quiero terminar un poco, si es posible, desde su función, porque tiene que ver con el tema, algunas recomendaciones que se tendrían que dar de cara a lo que está ocurriendo en ICA con el tema de la influencia. Me dicen que tenemos un minuto nada más. Bueno, rápidamente poner mucho énfasis en la higiene personal y el lavado de manos. Eso es muy importante. Las personas que, digamos, no pudieron acceder a una vacuna y que piensan que pueden estar en riesgo si ellos conservan una higiene, un lavado de manos permanente, por lo menos con más frecuencia durante esta época, van a disminuir significativamente. Número uno. Número dos, si van a asistir a un, a visitar a un familiar o a un no sucomio, me refiero a un hospital, podrían utilizar una pequeña mascarilla simple dentro del entorno del centro de salud del hospital. No es necesario usar una mascarilla en la vía pública ni en el centro de trabajo. Evitar a lo máximo de exposición en grupos de concentración. Una de las recomendaciones es de que precisamente que no exista el desfile para evitar concentración de población y que la enfermedad se pueda transmitir más rápidamente. Y finalmente, que, bueno, yo lamento mucho que a pesar de que hay un sector de la prensa que mucho nos ha criticado, también hay mucha gente en el sector salud que está haciendo las cosas bien y que está trabajando y que confíen en que se está haciendo todo el esfuerzo por superar esta crisis generada por un brote de influencia. Y además no especular sobre el tema, sino informarnos, ¿no? Porque también no se va a abastecer el tema de las vacunas, del personal, pero sí creo que hay una cuota de responsabilidad del ciudadano también de educarse frente a lo que usted acaba de señalar. Sí, y sobre todo ustedes los medios de comunicación creo que a través de los tips y las recomendaciones que nosotros podríamos dar más énfasis, ustedes podrían también apoyarnos a difundir y es una forma de hacer docencia y enseñarle a la población cómo prevenir la enfermedad. Muy bien, doctor, hemos conversado con el biólogo Miguel Luna Pineda de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental sobre esto que ya hemos hecho hincapié y nosotros le agradecemos. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos luego aquí en Punto de Vista. ¡Gracias!